Bueno, quiero que sepáis que estáis a punto de presenciar el momento más importante de este podcast. ¿El presidente del gobierno quién es? Me estuda a los cojones el presidente del gobierno. Me estuda a los cojones Rosalía. Me importa una mierda a todo el mundo. Todo el mundo que pueda venir nunca va a ser tan relevante. ¿En la historia de la televisión de este país? Televisión no. Es lo que hacemos nosotros. Pero ellas hacen televisión. Ah, eso sí. Claro. Realmente, de lo que hacemos nosotros, nunca ha venido nadie. Nunca nadie ha venido. Es verdad. Voy a sobra, cariño. Todavía no te va a dar. Venga, de estar aquí María Matillo. ¡Bravo! Ahora sí. Por favor, esto es muy fuerte. Nos hace mucha ilusión. Muchas gracias por venir aquí. Oye, ¿sabéis que nos han hablado muy bien de vosotros? Yo no sé. De verdad os digo que yo cuando me dije... Bueno, lo ha dicho nuestro jefe de presa. A mí me lo ha dicho más gente. A mí me lo ha dicho. Amigas mías que lo ven, cariño, que estuvo Pedro Sánchez. Que yo flipo, que venga... Perdonadme con todo mi respeto hacia Pedro Sánchez. Y mi Rosalía. O sea, que ya tenéis ahí como un... Y la Pili. Y tu Pili. Y la Pili. Y quién es Pili. La Pili es hermana de Rosalía. ¿La hermana de quién? De Rosalía. ¿De Pedro Sánchez? ¿La hermana de Pedro Sánchez? No, pero Sánchez tiene bastante el pobre. Nosotros hacemos mucha referencia a una foto que subiste tú con la Pili. ¿Qué pusiste? Como no tiene Instagram, pusiste hashtag Pili. Claro, es que la Pili en Instagram no se lo da, vamos, porque lo tiene muy oculto, que yo lo entiendo. Y la tenía que poner algo. Hashtag Pili. Muy buen hashtag puesto ahí. Pero bueno, nosotros siempre le hacemos una pregunta a los invitados, que nos la vamos a quitar ya de en medio. Claro. Esto como la resistencia. No será monedero mortero, ¿no? No. Ah, vale, vale. ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta tampoco? No, no, no. Es mucho más sencilla. Es simple. Sí. ¿Quién es más pija y quién es más kinky de vosotras dos? Yo tengo una apuesta. Yo estoy bastante segura de cuál. Ella es más kinky que yo. Lo sabía. Ah, bueno. Pero yo nunca he sido pija. Bueno. No, no, no. No soy pija, pero ella es kinky. Yo soy muy kinky. Me encanta. Le encanta. A mí te gusta una movida. Total, acabamos de tener una, pero no podemos contar qué. Perdona, tú te encantó una movida. A mí me gusta mucho pelear, ya lo sé. Que no has peleado, hija. Sí, ya. Pero eres más kinky que yo. Bueno, María, somos las dos muy kinkes. Yo simplemente por ver cómo estáis puestas. Que Belén está así. ¿Y tú estás así? Ella es muy fan. Sí, pero porque tengo que tener... Es verdad. Empezar a hacer pilates hace... Sí, pero vamos, que llevo una sesión. A ver, yo me iba a callar, yo me iba a callar porque he estado con ella cuando hizo la sesión y yo estaba callada. Ya, pero ya, pero entonces me han dicho espalda recta. No te pasa. A mí, lo que me cuesta... Eso no se puede hacer. Hay que hacerlo así. Esa actitud. Lo que a mí me cuesta es respirar. Sí, total. Brutal. Sí, claro. Y tienes que concentrarte y no te permite pensar. Es verdad. Y cuando dicen... O sea, cuando hay como un esfuerzo y te dicen, no te muerdas el labio, en plan, como que no puedes contener el aire, porque si no, no haces nada. Y digo, llevo haciendo ejercicio... Pero eso que es pilates o un castigo. Eso iba a decir. Parece una sala de tortura. Pero que no, que muy divertido. Es más, es que parece una sala de tortura a las máquinas. Sí. En plan, por Dios. La que me dio María el día... Mira, os voy a contar. Nos vamos a tener IFE cinco días a las dos. A la vez de volver a tener IFE, ¿no? Sí, sí. De verdad, ¿no? A mí más que a ella, pero bueno. Pero si estoy muy buenísima a las dos. Y María todos los días, porque ella para eso es muy responsable y yo la admiro. Para eso solo. Ella se iba al gimnasio y yo me iba a andar y me dice un día, conocemos a una chica maravillosa. Dice, no, no, me voy a ir a hacer pilates. Y digo, María, hemos quedado a las doce porque tenemos una cita para comer en un sitio. A las doce y cinco no había llegado. Yo la conozco como se la hubiera... Bueno, me ha faltado parirla como llamé. No, no, ya no voy. Digo, sí, sí, cariño, te vamos a esperar. Mira cuándo vino la cara. Me ha desencajado. Me ha encantado el pilates. Digo, madre mía, ¿para qué el pilates ha entrado en su cuerpo con lo que tiene con el chico? Yo soy igual. Y luego total training, me encanta el total training. Levantar cosas. Yo no sé ni lo que es eso. Me encanta levantar cosas. Yo tampoco manejo mucho. Luego, Marcial Fit. ¿Eso qué es? Lo único que hay en mi gimnasio porque es muy pequeño. ¿Pero qué? Es como las estaciones estas de hacer deporte. O sea, rollo que... Ponte que hay diez personas. Así que hacen como diez estaciones. Uno hace como patada, otro hace levantamiento, otro hace flexiones. Y va rotando. Sí, a mí eso, cuando empiezas a ver la boca a sangre... A mí yo también. Estáis fatal de la olla a las dos. Y luego salgo en el gimnasio y digo, qué bien me lo he pasado. Muy bien. Yo prefiero jugar al corredor de la patata, vamos. Me da un tío una pata en la boca, me hace sangre y le puedo matar, vamos. También te digo que no sirve de nada al gimnasio porque en cuanto salgo digo, ¿cómo me he fumado un piti ahora mismo? Y salgo en el gimnasio así. El gym y el ya no hay que equilibrar al gimnasio. El gym y el ya. Yo equilibro mucho el gym y el ya. Yo nada, la verdad. Yo nothing. Pero nada de deporte. Yo solo, yo no, yo a ver. María me dice, Belén, tenés que hacer deporte. Yo ahora el día 9 de novembro hago 50 años y a ver, ya ha llegado una edad. Qué pesada con la edad, de verdad. Fija, tú no la quieres decir, yo la digo que no tengo ningún problema. Vamos, que tampoco me saca mucho. Vamos, por encima que por debajo. Pero es verdad que yo admiro a María porque María es muy para eso. Muy disciplinada. Yo ando una hora todos los días. Bueno, perdona, tú no has venido a andar conmigo ni a la playa de Tenerife porque tú estabas en la agenda. Pero una hora no andaba. Ando una. Vale, ando. Una hora se te pasa muy rápido andando. Yo es que también soy muy fan de andar. Es que me encanta porque, me recordáis a nosotros, porque os dais la razón todo el rato. En plan de, sí, sí, andas una hora. No, pero os dais la razón quitándosla. Claro, claro. Es una cosa que hacemos tú y yo. En fin. Tú has dicho que tú eres más pija, pero porque yo a ti te veo en los conflictos, que a ver, que sé que también te gustan las movidas, pero tú a lo mejor eres más capaz de decir, bueno, me voy. No. ¿No? No. Me modero más lo que, pero eso te lo da la edad y la experiencia, que no voy a hablar de la edad de nuevo. Pero sí que es verdad que hay cosas que sé que no quiero traspasar. Porque creo que lo más fácil cuando discutes es herir. Y entonces a mí me encanta discutir, pero para discutir, el momento que hieres, se rompe todo. Encima porque es como de, joe, yo discuto para tener la razón. O sea, eso sí, pero porque yo además casi siempre la tengo. Es que me da, yo también. Todos tenemos la razón casi siempre. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando hieres, ya pierdes la razón, aunque la tuvieses. Y además yo me voy jodida también, porque tampoco la intención es hacer daño, es llevar la razón y convencerte. Yo alguna vez que he sido mala, que me he ido diciendo. Ella es así, ella, ella... Hombre, no, yo lucho por mi verdad. Eso es. Yo te digo una cosa, a mí, lo siento mucho, pero yo me los he comido así. Así. Eso es la verdad. Así. Y yo te digo una cosa, yo mi verdad va por delante y si hago daño, hago daño. Pero el daño que me han hecho a mí, yo siempre mato por la verdad. Que a veces me he equivocado, lo reconozco. Pero yo soy muy... Aunque luego, y María lo sabe, yo luego reflexiono mucho. Y sabes pedir perdón. Sí. Y a mí me cuesta más. Sí, yo sé pedir perdón. Bueno, antes de que empezara este podcast, se han puesto a hablar ellas dos ahí mientras estaban comiendo y estaban hablando de cómo se peleaban entre ellas. Y dice Belén, siempre soy yo la que acaba llamando primero. Es verdad. ¿Sabes lo que hace? Mira. Es que yo soy muy caracol y cuando sufro me meto en mi caparazón y entonces... Me ha bloqueado, ¿vale? Y he bloqueado. Lo sabía, lo sabía. Me ha bloqueado. Lo sabía, te iba a decir. Eso sí, eso sí. Me ha bloqueado tres cuartos de hora. Sí. Escucha, y yo he llorado. Pero cuando me has desbloqueado, luego nos hemos ido a comer y yo digo... Como si nada. Mi marido dice... Esto no es normal. No. O sea, te bloquea, te desbloquea. Os vais a comer, si os pasa, tendréis que hablar. No, no, nosotros no hablamos. Ella me... Pero, no sé. Yo llevo con María, que la conozco, estábamos las dos embarazadas al mismo tiempo. Yo he vivido muchas cosas con María y María conmigo. María conmigo ha sido muy dura. Yo también, cuando algo no me parecía a ver suencia, nos hemos dejado de hablar, pero siempre... Yo todos los días a las nueve de la mañana llamo a María. Y cuando a ella... Qué bonito. Cuando a ella le pasa algo, siempre a mí me llama. Ayer me murió Camila. Bueno. Que es la chinchilla. Que además sale en Netflix en la promoción. Sí, este cual dice. Y además, fíjate cómo... Porque ya nació tuerta y diabética. Eh, tía, yo soy diabética y no soy tuerta, joder. Bueno, no, pero es que hay gente tuerta y diabética. Hay gente que tiene... Es que ayer cuando pusiste que era diabética y tuerta, digo, hija puta, yo no soy tuerta. La madre Petra se tiró por la ventana. No digas eso. Bueno, pero... La madre de Camila... Se suicidó. Bueno, no se suicidó, cayó. Imagino que no era una monja. O sea, cuando dice la madre Petra. No, Petra es la madre de Camila. Sí, sí, sí. A ver, explica bien el árbol genealógico. A ver, son chinchillas. Yo quiero aclarar que son chinchillas, por si alguien se ha perdido. Como ardillas. No, pero porque si decimos solo nombres de personas... Ah, bueno, porque... En un momento en el que dicen la madre Petra se tiró por la ventana. No, porque la madre es la madre que pare ardillas. Sí, sí, sí. A ver, dicen que son ardillas, pero son más ratas que ardillas. Claro, una ardilla si salta... Son ideales, porque interactúan. Pero venga, cuenta, Petra era la madre. Resulta que a mí mi pareja me regala Camilo. Sí. Porque yo quería un animal y mi chico no quería animales. Pero Camilo, ¿quién es? El origen de todo. Vale. Y entonces yo fui a comprar un... A Petra. A no, a Pedro. Pero resulta que un día... No, es que yo pensaba... Yo quería dos hombres y un día me voy a coger el ave y entonces empiezo a gritar porque Petra, o sea, Pedro... Es Petra. Es Petra. Y estaba pariendo. Y me lo dieron con regalo. Claro, yo pensé que era un hombre, un macho y era una hembra. Y nace Camila y la independiente. Que es la hermana. Que es la hermana. ¿Y se llama? La independiente. Porque es muy independiente. Claro, claro, me imagino. No, pero ahora lo está pasando mal. Y entonces Camilo lo fui a llevar al veterinario para que no tuviese... Para no volver a ser padre, porque ellos están todo el día... Ay, cómo son Petra y Camilo. Y me murió en la operación el padre. Bueno, un drama también. Y quedó Petra... Bueno, es que... Tía, cuéntalo bien. No, pero es que tú lo estás contando de una manera que yo he sufrido un montón. Escucha, yo ayer estaba haciendo unas lentejas y un puré de verdura. ¿Vale? Con mi delantal de la Toscana, que fue la Toscana y me llamó María. Bueno, yo digo... ¡Belén! ¡Belén! Digo... Deja, es que lo cuentas. No, no, es que ella lo... Bueno, cuando a mí me dijo... Porque yo sé lo que significaba... A ver, ella... Una familia. A ver, no, no, perdona. A los que nos gustan los animales... Que se pasa fatal. Yo tengo una perrita. Y yo entiendo a María. Escucha, estaba... Yo le dije, María, tranquilízate. Llama al... Porque, a ver... Luego Camila, la pobre... Lucho hasta el final. Porque tuvo de todo. Pero di lo que hizo con el cajón. Ah, bueno, porque al final la jaula es muy grande para que salten. Claro. Y entonces, bueno, Petra ya... ¿Cómo se me crean? Petra en la hermana. Y ya, bueno, la madre murió y el padre murió. Y entonces, a la independiente, las dos hermanas viviendo juntas. Y abajo de la jaula, yo les tengo como una cueva de madera, que es donde ellas se meten cuando van a parir. Porque paren en soledad. Y yo por la mañana me levanté porque tenía que trabajar. Y me di cuenta de que no me vino a buscar. Porque ella sale de la cueva y me fui a buscar. Eso es verdad. Y yo le estaba dando últimamente potito de verduras porque estaba malita. ¿Qué comen? Y comen heno. Pero ella estaba sin dientes, ya sin nada. Estaba hecha a polvo, vamos. Sí, estaba muy mal. Y entonces, bueno, yo dije, no quiero afrontarlo. Porque si yo levantaba... Yo lo sabía. Ella sabe lo que va a pasar. Pero digo, tengo que ir a trabajar y no quiero. Mira, como siempre en el salón, llegué de a trabajar. Me metí en la cocina. De verdad. Y le dije a mi hijo, vamos, que quiero hacer una cosa. Cuando yo la vi, ella se metió con una dignidad a irse. ¿En dónde? En la cueva. En la cueva. Y entonces fue cuando llamé y me desplomé. Llamé a Belén y ahora está. Ella estaba histérica. Entonces yo le dije, a ver, María. Ella quería que me colgase un collar con las cenizas. Pero yo le dije una cosa a María. Nosotras hemos estado cinco días en Tenerife. Cierto. Ella la esperó. Camila esperó a María que viniera para despedirse de ella. Y ella, bueno, estaba. Y yo le dije, lo primero que tienes que hacer es llamar al veterinario. Porque yo la conozco. Porque ella es verdad. Y nosotras, yo, amamos mucho a los animales. Y la gente verá, hay una chinchilla. No, no, cariño. Una chinchilla como un perro, como un gato, como un gato, como un gato. Pero me sentía mal de tener tanta tristeza. Porque al final dices, joder, con lo que está pasando siempre en el mundo. Pero bueno, pero es que los problemas no son, claro. Utilizar todo el tiempo. Para todo. Y luego te os digo una cosa muy importante. Camila ha sido una pieza fundamental en Netflix. El anuncio de Sálvese Quién Pueda, que nos graban a cada uno. A mí con mi perrita, María con su chinchilla. Que, por cierto, Camila estaba muy viva porque la mordió la cara. No me mordió el dedo porque... Pero estaba muy bien. Pero vino, fue una decadencia. Yo recuerdo un vídeo que se hizo medio viral. Que salía esto con una chinchilla. No, salía con dos. Salía con dos, salía con dos. En Sálvame. Era una sermanera. Ah, es que fue cuando fue en la cuarentena. Claro, sí, sí. Sí, claro, eso era... En Sálvame. Sálvame es un programa que... No, ya, 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 ya. Olvido de la chinchilla. Joder, imagínate, no sabes lo que es Sálvame. Sálvame es un programa que dura 14 años, cariño, eh. Sálvame es... Y ahora tenemos, bueno, mira lo que es la vida continuada. Y seguirá durando. Simplemente habéis cambiado como el último... Ha sido un regalo, la verdad. Hombre, la verdad que ahora estamos... Te voy a decir que Sálvame acabó el 24 de junio. Para nosotros es verdad que nos costó porque hemos estado 14 años en antena. Pero lo más feliz es que salgas a la calle y que la gente te pregunte cuándo vuelve. Pero ahora nosotros estamos... Yo ya no soy de Mediaset, yo soy de Netflix. María sigue en su programa Socialite, también en Netflix, por supuesto, y mis compañeros. Pero yo ahora me siento muy orgullosa de pertenecer a Netflix con mis compañeros. Quiero meter a todos. Y yo solamente tengo que decir que el 10 de noviembre va a haber fantasía pura porque, sobre todo, nosotros no lo hemos visto editado, hemos visto lo que hemos hecho. Hemos vivido. Pero hemos vivido, hemos vivido. Claro, porque allí vivíamos 6 horas. Pero vivir 10 días, 24 horas, imaginaros. Pero nosotros hemos venido muy contentos. Hemos tenido de todo, no nos vamos a engañar. Nos hemos querido mucho, nos hemos matado. Hemos llorado, hemos sudado. En Miami hemos sudado como perros. 50... ¿Cómo es la humedad? No, perdona, la humedad, no. Yo me fui con 12 bragas y me tuve que ir con la Terelu a comprarme 10 bragas a Victoria's Secret. De cómo me caía el sudor por la falda, yo ya me había... Desde el maquillaje, te levantabas por la mañana y te maquillaba. No, no había maquillaje. Y se derretía. Se derretía. Se derretía como barro, caía. Qué horror. ¿Como la manga o peor? Es que yo la manga... No, 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 no. ¿Tú ves Benidorm? Que en Benidorm yo me he criado y vive mi madre. La humedad, peor. Pero tengo que decir una cosa a todo el mundo que esté viendo esto. Terelu ya no es Terelu. Terelu se la conoce en Sudamérica como Terelu. Sobre todo en Miami. Terelu. Sobre todo en Miami. Que se pone una mala hostia, pero a mí me encanta. Terelu, me encanta. A mí me han llamado hoy Marianne. ¿Es bonito? Marianne. Es como la versión francesa, ¿no? Marianne. Pues es muy bonito. Pues a Terelu no. Terelu. A mí me gusta bastante Terelu. A mí me encanta. Sí, la verdad. Para mí ha sido súper terapéutico hacerlo. Porque yo no quería hacerlo. ¿Por qué no querías? A ver, yo quería hacerlo en el momento que me lo ofrecieron, pero después no quería hacerlo porque al final me enfrentaba en el fondo a un docu-reality. Donde tienes que... Claro, estás metrófono a nada. Tú has hecho... Yo sé que tú sí, tú no has hecho reality. María no ha hecho ni un polígrafo. Y además estaba tan agotada. Yo no... Yo estaba tan... Yo me he hecho 200... Pero yo tengo cero prejuicios. No, claro. No lo hacía. ¿Sabes por qué? Y lo digo claramente. Porque yo como periodista no puedo depender de Conchita para que la gente sepa si miento o no miento. Eso te da. Y a mí me jodía. Eso es verdad. Hombre, muy bien. Tiene un punto muy bueno ahí. Claro. Oye, muchas gracias porque a los que los hemos hecho nos dejéis como el puto culo. ¡No! No, no, no. Yo no hay ni espe... Se está poniendo dura la veracidad de Conchita. No, pero es verdad que por pura lo mejor orgullo... Eso es mentira. Lo dice el polígrafo. Pero yo es verdad... Pero es verdad que yo estaba tan agotada y tan vulnerable que digo ¡Ostras! Puedo ofrecer la peor cara de mí. Ajá. Cuando estás cansada te sale muy mala la hostia. Sí. Y tienes mucha tristeza. Y entonces dije yo ¿qué sopeso? Porque ya la promo estaba lanzada. Que especulen por qué no voy o afrontar lo que decidí hacer. Afrontar. Cien por cien. Cien por cien. O sea, es que lo otro es terrible. Es terrible lo otro. Hubiese sufrido más. Cien por cien. Totalmente. Si hubiesen descubierto ninguna habilidad. Y yo creo que la gente hubiera echado mucho de menos a María Patiño en este reality. Bueno, eso yo no lo sé. Yo creo que sí. Sí, sí. Estoy muy contenta de que haya venido porque para ella era una barrera muy fuerte y cuando vino vino con las ideas totalmente cambiadas. Y a mí eso me encantó. Porque mira, aunque no... A ver, yo por ejemplo Matamoros. Ella lo sabe. Yo me he matado con él mil quinientas veces. Yo ya tenía mejor relación con Matamoros pero yo cuando he venido le he querido muchísimo más. Y yo a todos igual. Yo también a todos y sobre todo si lo respetaba lo respeto el triple. A todos. ¿Cuánto tiempo fue? Diez días. Doce. Bueno, doce pero cinco grabando. Contando avión, ¿no? Pero cuando va a ser business la vida no sabe. Eso es lo que pasa. No, no, os voy a contar una anécdota. Yo disfruto en business como nadie. ¿Cuánto tiempo de avión? Ocho, ocho horas. Vamos, vamos, vamos. De Miami aquí fueron catorce horas o doce. Lo de México aquí. Perdona, de México. Pero el business es una pasada. No, no, te cuento. Tienes cremas, tienes alzapas, tienes una tele. No, 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 no. Te dan calcetines. Pero si yo lo que quiero es un paso de peatones. Yo lo que quiero es levantarme. Perdona, perdona, mira. Yo voy detrás, ¿no? Y llevamos como una cama. Y delante va Matamoros que decía que iba leyendo un libro y va roncando como... Y delante va María. Y llevamos ya ocho horas de avión y de repente... Yo estaba viendo una película. Estaba viendo una película de Kung Fu. De chinos, de Kung Fu que me encanta. Y de repente yo me despierto y veo a alguien... Yo me acojo en el vivo. El vivo se está pegando. Y veo a alguien así, ella sola. Y todo el avión callado, ¿vale? La zapata me miraba y yo digo, tranquila. Es que yo vivo mucho todo. Ya, ya, ya. Me levanto y veo la película y le digo a la zapata, tranquila, se cree que es la protagonista. O sea, pero no, lo que estaba haciendo, ya ves. Yo me quedé acojonada. Es que me encantan las películas de lucha y me meto y ya me... No, no, y tanto, Karen, y tanto. Vamos, yo no sé. Vamos a meterse otra cosa a recrearla en el avión. Sí, pero es que a mí lo de business me parece fascinante. ¿Pero habíais ido alguna vez en business? Una vez en mi vida. Y claro, lo recuerdo hace tantos años que yo cuando llego allí te ponen... A ver, yo me he caído a los labios y todo. Yo he ido más en turista que en business, eh, lo tengo que decir. Sí, pero tú eres muy de business. Perdón, ¿y tú no te jodemos? No, que yo nada más he caído una vez. Sí, anda, anda. Bueno, que te juro que fui solamente una vez a Venezuela. Una copita de champán. Y yo a Los Ángeles solamente, no te digo ni a la otra. ¿Se cree que yo voy a venir ya estando en Madrid y Zalicante? No, me gustaría mucho eso. O sea, quiero decir, tampoco es que tengáis una vida loca, pero ¿cómo vivís ahora? Bueno, tú tienes socialité, pero ¿cómo vivís ahora el no tener todos los días un programa? Pues mira, hablo... Bueno, habla tu primera... Hablo yo. A ver, yo lo he pasado muy mal. Yo nada. Yo he de decir que yo soy del tipo de persona que cuando estoy acostumbrado a tener mucho trabajo y cuando no tengo es como... ¿Qué hago? Yo cuando llegué en septiembre, porque al final nosotros nos fuimos en julio a hacer lo de Netflix. Después de agosto son las vacaciones y no estás en tu lugar de... Cuando yo llego en septiembre a Madrid y yo voy al gimnasio por la mañana y no voy a estar diez horas haciendo pesas. Y cuando me enfrento a la tarde, lo pasé muy mal y ahí otra vez... Y entonces cogí y pedí ayuda, que a mí no me importa decirlo, psicológica. Bueno, todos hemos pedido ayuda. Bueno, pero la he pedido porque yo dije, joder, soy una puñetera afortunada. Llego 24 años sin parar en la tele. No he tenido la posibilidad de... Tengo mis hermanos que están en Sevilla. Tengo un hijo que vive conmigo. El poder viajar y estaba tan inutilizada, tan amargada que digo, ¿qué coño? ¿Por qué? Y entonces pedí ayuda y tiré para adelante porque yo solo... Mi vida... Yo he habido veces que llegábamos a las doce de la mañana a la tele y yo salía a las doce de la mañana. Claro. Madre mía, yo... De los dobleces. Y yo a mí si me decís, a ver, yo... Yo estoy feliz. No os voy a engañar. Yo, a ver, he trabajado muchísimo y es verdad que yo estoy muy bien, pero ¿qué pasa? Que yo estoy haciendo cosas que antes no hacía. Yo, por ejemplo, mi madre, aunque parezca una tontería, oye, no iba a saber a tu madre, se iba a ver a mi madre, pero ahora puedo estar más con mi madre, me puedo ir con mi amiga Tenerife, me puedo ir con mi marido un fin de semana. Por ejemplo, yo soy diabética, tengo azúcar y yo hacía que no me hacían unas pruebas médicas, pues bastante tiempo, pues me he hecho unas pruebas médicas, me he hecho mis... O sea, cuando me dicen no te aburres en casa, cariño, no. No. Es verdad que a mí la tele también me tenía... Porque, a ver, María es periodista, a mí había muchos temas que eran mi vida y eso a mí hubo un momento dado en que me tocaba ya... Ya había cosas de que ya no quería hablar. Y tomaste una decisión de parar. Y luego también me rompí la pierna y yo con la pierna lo pasé muy mal. Muy mal. Y ahí solo quería trabajar tres días. Yo jamás he visto a Belén tan mal como con lo de la pierna. Lo pasé muy mal. Y mira que ha tenido cosas jodidas en su vida, ¿eh? Pero tú veas que hay cosas que te hacen... Sí. Pero porque suele ser una cosa que... Por ejemplo, hay una cosa incapacitante física que de pronto te pasa esto y es como que se te viene el mundo encima de puedo soportar lo que sea porque yo que sé por inercia, pero de pronto te tienen que... Tú ibas como en la sillita esta, ¿no? Y luego que... Dependía de Miguel hasta para... Sí, yo con mi marido de cuarto de barrio. Mi marido dejó de trabajar y todo. Y quiero decir una cosa y quiero que quede muy claro. O sea, nosotras a Mediaset estamos súper agradecidas de los años que hemos estado así. Pero yo lo que sí tengo que decir y si no lo digo reviento, es que creo que Sálvame tenía que haber salido por la puerta grande. Porque Sálvame ha estado 14 años. Hemos hecho... Mira, hemos desfilado. Hemos bailado. Cocinado. Me he roto hasta la pierna, cariño. Hemos cocinado. Cocinado todo. Escucha, y te digo una cosa. La verdad que sí. Para mí, el programa de mi vida y de muchos de mis compañeros ha sido Sálvame. ahora estamos en otra onda. Ahora nosotros, yo, ahora nosotros, bueno, ella tiene socialista que está encantada y yo la apoyo, yo la veo y me encanta. Pero es verdad que ahora estamos en la nueva era que son las plataformas que son Netflix. Estamos en Sálvase Quién Pueda que empieza el 10 de noviembre que va a traer mucha suerte porque mira, el 9 es mi cumple, el 10 se estrena y el 11 lo celebro. Y yo sé que va... Y el 12 sale este episodio. Y os voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. Sálvame es una gran escuela. La gente se va a reír y nos va a conocer, la gente se cree que nos conoce, que nos conoce. Pero la gente va a saber que cuando nosotros decíamos somos una familia, aunque nos matáramos, siempre nos pasaba algo malo y estábamos ahí. Pues, yo tengo imágenes de Miami, de México, de compañeros que nunca se me van a olvidar. De verdad os lo digo. Y sobre todo, creo que la gente se va a divertir muchísimo con nosotros. Es que al final yo creo que una de las cosas más difíciles que hay, sea el género que hagas, es entretener. El que tú pares tu tiempo. Porque yo soy una tía que me cuesta mucho concentrarme. A mí me aburre algo y me voy. Y me pongo a ver historias de Instagram. Sí, exacto. Pero el hecho de que tú puedas que las personas en un momento determinado se evadan X tiempo de su movida, a mí eso me parece arte. Y además yo creo que a vosotras tenéis una cosa que creo que seguramente no sea vuestra percepción porque obviamente se ha recibido mucho hate pero yo creo que toda España os quiere, ¿sabes? Eso sí, van a salir memes que prepararos, ¿eh? Memes van a salir. Es que internet en España es lo que es gracias a Sálvame. De todas maneras, yo también he reflexionado en este tiempo de inactividad que le debemos mucho a la gente que nos ha criticado mucho de manera injusta porque ha hecho que de repente ha habido personas que te han arropado. Sí. Porque cuando, claro, cuando te critican, a mí me han criticado toda la vida porque además los que tenemos carácter como ella y yo o te quieren o te odian, no hay un término medio. Sí, sí, conocemos. Pero cuando hubo desde repente, ostras, y yo ahí, son cosas que ni me quiero meter ni me da la gana, pero no por... Bueno, que no me voy a meter, pero cuando tomas conciencia de cómo desde distintos medios hostia, te han humillado y te han arrastrado, de repente ha habido una corriente de personas que han dicho ostras, que os queremos y digo gracias. Y te emociona y te emociona mucho. Oye, ya me he hecho daño. No, es que es el tanto practicar Kung Fu y yo te voy a hacer una cosa, Carlos. Mira, yo por ejemplo, mi madre tiene 80 años y mi madre no... Eso de Netflix, pues para la gente mayor, pues mira, te voy a contar una cosa que cuando he estado con ella me emocionó un montón. Mis hermanos, yo mi hermano decía, no, ya lo que le faltaba a mamá, Netflix, no sé qué. Pues mi madre, que mi madre tiene unos huevos como el caballo del espadero. Más que ella, imagínate. Más que yo. Se fue. Y ella tenía su móvil. Tenía su móvil. Se fue a una tienda de móviles, se compró un móvil con tres pitotes de estos de cámara que tiene el teléfono mejor que el mío, mi madre, con 80 años, que la pobre es que ni se entera. Pero escucha, no sabes cómo se baja Netflix. Y mi madre con 80 años... ¿A través del móvil lo bajó? No, del móvil y luego se la han enchufado. Pues es imposible. Pero luego se la han enchufado a la tele, lo puede ver por la tele y por el móvil. Yo lo tengo así también. Yo lo tengo en el móvil también. Pues también te voy a decir una cosa. Todas las amigas de mi madre, que son de 80, 80 y tanto... La Lupe. La Lupe, mi tía Lupe, que no es mi tía de sangre, pero es como si lo fuera, porque, bueno, es que me emociono. Pero, mira, mi madre me dice, el 10 de noviembre, hija, voy a estar viéndote a ti y a tus compañeros. ¿Y sabes qué te digo? Que me hace muchísima ilusión. Hombre, por supuesto. Como también me hace mucha ilusión ir por la calle y que la gente me diga, os echamos de menos. Por eso a toda la gente les tengo que decir que el 10 de noviembre, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. ¡Qué tragedia! No, porque te voy a decir una cosa, yo lo digo y a lo mejor meto la pata y me regañarán, pero bueno, es que me da igual porque toda mi vida he hecho lo que me ha dado la gana. No. No, bueno, pero con cabeza. Ah, bueno, con cabeza ahora. Con cabeza con hay que tenerla. Pero lo que sí tengo que decir es que tienen que ver sálvese quien pueda porque es, lo vuelvo a decir, fantasía pura y sobre todo es ver a ocho personas que hemos estado en su familia que seguimos estando y creo que yo lo que más deseo no es tener un éxito arrollador, pero sé que a la gente les va a encantar y tengo esa ilusión como si tuviéramos 10 años que te vienen los reyes que vienen los reyes y por primera vez. Quieren hacer preguntas. Está bueno, pero no, 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 a mí me encanta todo lo que estáis diciendo. De hecho, a nosotros nos suelen reñir porque nos dicen que no dejamos hablar a la gente, así que... No, pero es verdad que para nosotros ha sido una cosa muy emotiva y de verdad... Ha sido muy importante. Ha sido muy importante porque nos conocíamos mucho, pero... Y que sigan creyendo de alguna manera en nosotros. Yo estoy segura de que la gente, incluso gente que no ha visto Sálvame, va a ver Sálvese quien pueda, pero segurísima, segurísima. O sea, lo que estabas diciendo antes de no ha salido por la puerta que se merecía Sálvame, que es verdad porque nacen como lo de lo atrasamos otras 14 semanas, o sea, las dos semanas... No, perdón, estuvimos dos meses putados, parecía el parco la burra. De pronto se acabó y fue como ya está, lo hemos dicho. Bueno, pero al final eso es aprendizaje, sabes lo que te digo. Pero tú te puedes quedar con el resentimiento y volverte, como yo digo, el resentimiento es para mí la podredumbre del hombre. Si empiezas a entrar en bucle y tal y al final dices, joder, pues hostia, cuánta gente en este país en un momento determinado les dicen en el tema laboral bueno, pues que lo he hecho por la portada atrás y al final dices que tú eso haya pasado y que de repente ven a una plataforma como Netflix a nivel mundial y que digan, chicos os queremos... 192 países. Eso se lo tiene aprendido de memoria. alguien ha hecho un briefing muy bueno a estas dos personas porque estamos harto de invitados que vienen aquí y no quieren hablar de lo que han hecho y os la sudáis. Os lo tenéis aprendidísimo. No, es que, lo que te digo, lo sentimos. 192 países y en Estados Unidos que ya se ha visto el trailer nuestro, salimos en español pero los subtítulos son en inglés. Guau, pues eso me encantaría traducir. Ay, qué bueno. Yo a JR en Dallas lo veía en gallego en la televisión gallega. No jodas. Hombre, pues si tú ves a JR hablar en gallego te descojonas. No jodas. Sí, por eso yo pensé que nos iban a ver o escuchar en chino o algo así. Ay, ojalá. Me encantaría eso, me encantaría eso. Sería... Como las Cardasias lo doblan a la española. Sí, las Cardasias las doblan, aclaro. Las Cardasias le ponen voces un poco extrañas. Yo vi a las Cardasias en Los Ángeles, bueno, de lejos, claro, las tenía 5 kilómetros, pero bueno, por lo menos las vi de lejos. En la zona VIP también. ¿En Calabasas? No, fuimos a ver a Beyoncé al concierto y estaban allí. Yo las aplaudo mucho porque a mí me encantan, a mí me encantan las Cardasias. En América no las tienen tan celebrities, ¿eh? No. ¿Y dónde las tienen? Porque como hacen tanto reality, las tienen un poco como nos han tenido a ver a nosotras, como una frikis. Pero frikis con dignidad. Ah, vale. Somos como unas Cardasian españolas. Bueno, las Campos con el reality que hicieron se pusieron un poco ahí. Verdad. No digas eso de Terelu. Ellas no hicieron reality. Ah, no, ya no es reality, no lo digas. Hicieron docu reality. Ah, no se te ocurre a mí, no, si le hice reality se enfada. Docu reality. Es verdad, las Cardasian ahora dicen esto no es reality, esto es docu reality. La gente está súper en contra. ¿Cuál es la diferencia? La gente está súper en contra. Es una tontería, vamos. Es un reality, punto. Está súper en contra. La gente le va a hablar del reality ahora. Es que hemos tenido una reunión esta mañana de una cosa que vamos a presentar y no nos dejaban decir reality. A mí me encanta la palabra reality, de verdad, porque creo que es docu reality. Pero nosotros le doku reality, ¿no? La diferencia es como que no hay guión, ¿no? En un reality sí hay un poco de guión. En un docu simplemente te siguen, creo. Entonces es un docu reality porque nosotros no teníamos guión. Nosotros lo que teníamos son elementos externos. Nosotros teníamos una furgoneta que tenía cuatro plataformas con luces de neón. ¡Qué chulo! ¿Verdad, María? Acuérdate de la hija donde te llevaban la furgoneta con las luces, ¿no te acuerdas? ¿Qué furgoneta? Joder, la de Miami. ¿No te acuerdas que no... María, por favor. La que fuimos a la noche. No, no, que fuimos a varios sitios con la misma furgoneta. Pues no me acuerdo de... ¡Joder, María! Pero que hace... O sea, la furgoneta era como simplemente un transfer, era un taxi. Era un transfer, cariño. ¿Y tenía cuatro? Como un WeGo. Tenía dos luces verdecitos, dos rojas en neón. Y los cámaras iban pobrecitos que... Bueno, éramos ocho protagonistas, pero el equipo entero éramos 43 personas. ¿Y las luces de neón dónde estaban? Madre mía. ¿Y sobre todo para qué? En serio, es que yo entonces... ¿Dónde estaba yo? Bueno, ¿te le voy a enseñar la foto? Oye, eso no lo recuerdo. Madre mía, María. Madre mía. Escucha, tenía neón. Vale, pues tenía neón. Esto está muy bien. ¿A quién no le va a gustar un neón? Sí. Yo se quería preguntar, porque lo estuve pensando, cuando estuve pensando el rollo en este episodio, de que vosotras, aparte que todo el mundo os quiere, sois de las personas más famosas de este país. Bueno. No, no, pero... No es coña. Ahora no tanto, ¿eh? Pero ¿quién hay que no sepa quiénes sois? Hombre, llevamos muchos años en la tele. Pero a eso me refiero. Claro, es que date cuenta. Y todos los días. Sois intergeneracionales. Las dos empezamos con 26 o 27 años en televisión. Sí. Porque empezamos más o menos. Yo di a luz con 25 o con 26. Y yo di a luz con 27. Yo ya acabo de decir a la que tengo. Anda. Al principio de todo eso. Si yo busco María Patiño, no sale tu edad. Si yo busco edad María Patiño en Google, no sale tu edad. Sí, sale. Ah, bueno. Pero bueno, yo ahora mismo... Pero está muy bien, tiene 52 y está muy nada. Sí, bueno, pero ¿por qué tenéis que decirlo? Joder, porque dos años más que 50 tampoco son tantos. La puta es que tuviese de pronto 35. Esta es capaz de decirte que tiene 17 y que es menor. ¿Cuánto de eso puede? ¿Has firmado la hoja de derechos? 23 o 24 años en la tele. Prácticamente, porque estuvimos en Antena 3 también muchísimos años, porque además te hemos tenido la suerte de estar en programas súper longevos. Sabor a ti, DEC, ella después se vino a Sálvame. Yo estuve con Ana Rosa. Yo estuve también en el programa de Ana Rosa por la mañana en Telecinco. Hemos estado en la Noria. Es que hemos hecho muchísimas cosas. Hemos hecho de todo. A la gente, por narices, aunque haciendo zapín. Ya, no. Total, eh, total. Pero eso lo digo, vosotros salís a la calle, por ejemplo, al supermercado. Sí, sí. Joder, yo... Cariño, te tenés que hacer la compra, que la hacemos por... Pero la puedes hacer por ti. Mira, yo voy a Perusera. Ya yo tenemos una vida muy normal. A mí me encanta ir a Perusera. Me conocen todas. Mira, una chica, ahora se ha pasado. Yo voy a Día, yo soy más de Día. Que está de una de mis y estoy encantada de verla para que me cuente. Bueno, pero aquí yo... Yo voy. Y voy a echar la primitiva y todo. Acá yo también. Porque yo soy de aquí. Claro, yo también. Estamos teniendo conversaciones culpadas. ¿Qué te he visto? Me ha visto en el día. Ah, pero yo también, pero no quería decirlo por mantener el sacrificismo. Y sacando al perro te vio. Claro, porque yo soy de aquí. Sí, sí, sí. Pero ¿qué te veías? Yo vivía justamente al lado de un sitio donde tú te tomabas el café. Sí. Ya no vivo ahí. Ya nadie sabe dónde era. Y solo tomaba el café, ¿no? Estabas con un perrito tomando... Es que era a las dos de la mañana. ¿Veis? Mi perra, ¿veis? Pues estaba con Beis tomando un café. Bueno, todavía tengo una cosa. En mi barrio la gente pasa de mí porque al final te ve todos los días. Yo pasaba de ella. Exacto. Yo sí que te veía y decía María Patiño, pero tampoco decía no le voy a molestar. Claro. A mí, ¿sabes lo que me hace mucha gracia? Y con todo mi respeto y todo mi cariño a la gente, sobre todo un mayor pobrecito, que te ven y hacen. Y digo, coño, se tienen que hacer moratones. De lo... A ver, y yo me doy la vuelta y digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y se ponen contentas. Bueno, hay veces que te cabrea porque ya empieza... Deja el móvil, ¿eh? ¡Baja el móvil! ¿Sabes a mí lo que me revienta? Si a mí me piden una foto, depende. A que te graben sin tu consultorio. Escucha, es que a mí me ha pasado de todo. O sea, a mí me han grabado, me han subido y han puesto unos comentarios. A mí no se me ocurre... Bueno, no puedo decir mucho porque yo también cuando he visto a gente también he dicho, oye, ¿me das una foto? Bueno, en el jueguito principal es que eso te iba a decir. A la Billy. Tú le tires fotos a la Billy. Mira, ahora el día 3 es los premios de los 40 que me han invitado y no puedo ir y escuchar. Tengo una penita que no veas. Pero bueno, lo disfrutaré igual viéndolo. Pero es verdad que a mí lo que no me gusta es que saquen el móvil y te graben, por ejemplo, comiendo con la boca abierta. Y se piensa que lo hacen bien, pero es como... Están así. Y tal cual. No, no, o escucha. No, no, déjame el móvil. No, no. Vas a hacer este buenísimo. Mira, me voy a Benidora al cumpleaños de mi madre y hacemos una paella con amigos y la familia. Y de repente veo a una señora así. Así. Y me acerco y me dicen, ¿no es que tu madre? Digo, no, Karen. Sí, claro. Es que ha hecho muy bien la paella. A ver, que yo lo agradezco el cariño de la gente, pero hombre, hay cosas... Ya, pero la gente no tiene vergüenza. O sea, que mi familia no es famosa. Yo también, yo ahí soy muy autocrítica, porque también es verdad que la Escuela Sálvame, para bien o para mal, provocó la invasión en todos los terrenos. Sí, es verdad. Y es verdad que en ese sentido, a mí, porque yo además, yo soy de las que escucho a través de las paredes y veo a través de las paredes, pero lo digo porque tengo ese don. ¿Lo estoy hablando en serio? Sí, sí, claro, pero no creo. Bueno, que tengo ese don o no lo tengo. Pero que a mí me pasa igual. Entonces es como, pues ahora te jodes tú. No das caña tal. Y además, yo soy de las que lo negativo es lo primero que recibo. Sí, y lo que se quito. Vamos, vamos, vamos. Y en ese sentido lo entiendo. Pero eso, por eso yo admiro a Belén, porque en ese sentido ella es más fuerte que yo. A mí me da a veces como más vergüenza. Tengo más sentimiento de culpa. Sí, la da más vergüenza. Bueno, yo de hecho creo haberte oído a ti decir a un lado que tú no concedes entrevistas normalmente. No, porque me da... Siempre ha hecho entrevistas pero por compromisos. Por ayudar a un amigo. Por ayudar a un compañero. Aquí realmente estás porque... No sé qué decir. Sí, sí, sí. Pero ¿sabéis por qué no quería dar últimamente entrevistas? Porque precisamente como yo soy, como funcionan los medios, al final los titulares salen fuera de contexto y dices, joder... Mira, te voy a contar... Me entrego en absoluto. Escucha, mira. Me desnudo ante ti. Nos pasó con Chenoa en Sálvame. Nos pasó con Chenoa en Sálvame. Sí, ¿y qué pasó? Pues que no sé qué dijo Chenoa. Chenoa dijo algo rollo de joder, a Rosa se le castigó mucho por ser mujer, igual que a mí en No apareció en triunfo. Y en Sálvame como que se tergiversó muchísimo rollo de Chenoa ha llamado gorda a Rosa. ¿Lo ves? No, yo no me acuerdo, pero es verdad que sacamos fuera de contexto... Me extraña que a Rosa le llamáramos eso. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, hace poco. Me voy con María cinco días y alguien... A Tenerife, que ya lo me conté. Alguien este verano me separaron de mi marido, que era completamente falso. Bueno, pues ahora me voy con mi amiga María y también me he divorciado. Es que sí. Pero es que yo porque me vaya... Hijo, si tenéis una vida de mierda aburrida con vuestras mujeres, no es mi culpa. Yo tengo la confianza para irme con mi amiga o con mis amigos o con quien me dé la gana a irme de vacaciones porque tengo un matrimonio feliz que discuto con mi marido como todo el mundo, pero de discutir a divorciarte. Por irte a Tenerife en cinco días. Pues sí, cariño, me he divorciado ya. No sé este año los divorcios que llevo. Vamos. Es mucho dinero. Lo único que sé es que toda la noche duermo con mi marido. O sea, no tengo... Efectivamente, yo duermo con mi marido. O sea, así de claro. Qué horror eso. Pero bueno, es lo que hay. Claro, eso es lo que podría preguntaros eso. En plan, cómo lleváis vosotras a día de hoy que ya tenéis mucha escuela en eso de que no puedas ir al súper y te graben, que contesto todo lo que haces. Yo es que realmente lo vivo de una manera tan... Primero yo, cuando soy consciente, pero hago como... Cuando los burros sabéis que llevan... Sí, yo hago eso, yo hago como que no. Y después, insisto, yo hago vida de barrio. O sea, de barrio. Y yo, es muy raro, de hecho, Belén siempre me riñe porque me cuesta hacer vida social. Me gusta estar en chándal, estar en mi barrio, sentarme con mi perra. Pero a veces tienes que quedar con tus amigos. Sí, ahí tienen razón. En mi código postal. Y eso tiene razón. Y de hecho, me tengo que esforzar porque creo que es bueno para mí. Pero me aireé demasiado. Como el día 11 de noviembre, no vengas a mi cumpleaños, te cagas viva. Es que te bloqueo yo, ¿vale? Que no, que ya he quedado ya para peinarme y todo. Ah, bueno, se ha quedado para peinarme. Eso va a ir, va a ir, va a ir. Es que María, si no está peinada, no sale a la calle. No, es bueno, no. Me ha dado una en Tenerife, eso sí va guapísima la cosa. Ah, bueno. Pero yo la conozco, yo ya como la conozco. Mira, a lo mejor no se ve. Nos metemos en la cama, dormíamos juntas. Y la María... ¿Por qué hablo por la noche? Entonces yo me agoto mucho y me quedo dormida enseguida. Pero hablando... Pero escucha, María ponía música, vídeos y todo, y la pobre me hablaba y yo no la contestaba. Yo decía, a ver si deja ya de poner los putos vídeos. Pero ya ella, ella se daba cuenta y ya me dejaba dormir y todo. Y luego nos levantábamos prontito. Y nos mirábamos. Pero hemos pasado cinco días estupendos. ¿A que sí, María? Sí. ¿Hacía frío o calor? ¿Ha sido ahora mismo? Poder 28 horas. Mira cómo está de la vida. ¿Estás muy muerto? ¿Estás muy muerto? Tú estás más blanco que la leche. Perdona. Está guapo, ¿eh? Tú no sabes el tema que es eso para mí. Tú no sabes que eres querida a la gente. No sabes lo que decirle eso. Mira, yo me ha gustado siempre la leche entera. Siempre. Pues ahora sabes qué leche tengo... Hombre, de mi tono a leche. No, 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 no. ¿Sabes qué leche tengo que tomar? Silactosa. No, de soja sin azúcar. A mí me encanta. Escucha, pues tú eres ahora mismo como mis hojas y la sopa. Me encantas. Pues la soja es una legumbre muy difícil de digerir. Pero me la manda el endocrino, cariño. Llama al endocrino y explícarselo. yo te digo que es mucho mejor la de avellana. La de avellana. Y la de avellana. Es impresionante. Es verdad que la soja... Ahora no desayuna, que es malísimo. Solo me tomo un café. A mí me cuesta desayunar. A mí me cuesta desayunar. Fundamental. Pero yo desayuno fuera de mi casa. Claro, yo estoy capaz. No, pero yo estoy en plan en casa un café me pongo con el día y a las 11, 12 y así me... Yo sí como la Cerelu. A mí me encantan las porras, pero no me las como porque engordan mucho. A mí me siento fatal. Pero a mí me gusta... Ay, a mí no, a mí me encanta. Yo cuando veo a María que pone la foto de una tostadita con aguacate, qué pereza cortar el aguacate a las ocho de la mañana. Dos huevos duros por la mañana. Dos huevos duros. A mí me gusta una tostada de aguacate. También está buena con su bebito y sus costas. No, yo soy tostada de tomate con aceite y jamón serrano. No hay sano. Joder, pues anda que no comís, coño, se parece una comida del mediodía. Hemos pasado de no desayunamos a... Lo que yo como fuera, cuando yo voy a una cafetería y digo, voy a desayunar, me desayuno unas tostadas, yo odio desayunar bizcocho, galletas, madalena, odio eso. A mí me gusta. Me gusta un dulce. Yo soy 100% salado. Donde hay una empanadilla, yo podría matar a la gente por una empanadilla de frío. ¿Os daba unas empanadillas? ¿Sí? ¿De frito? Ella cocina muy bien, yo no cocino nada. Hombre, yo fui de los que en la cuarentena había tu recetas en el salvame, por supuesto. En el salvame, perdona, que estaba yo en mi casa. Claro. Pero así lloró una vez porque no le salía un churro. Estoy ensayando, me compré la máquina en Amazon, que por cierto, Amazon os quiero mucho, soy clienta de estas, ¿cómo se llama? A Prime. A Prime, o Prime, como se llame esto, ¿vale? Premium. Escucha, ¿eso qué significa? Esa máquina, esa máquina, no vale. ¿Vale? No vale. Hay otras máquinas que son más caras, claro, pero yo para una tarde compré la más barata. Joder, qué mierda. Madre mía. Ella cocina muy bien. Pues hasta que no me salió el churro perfecto, no paré. Estuve toda la tarde haciendo el churro, vamos, el churro me lo comí a las 10 y media de la noche, ¿vale? Pero bueno, lo hice, lo hice, lo hice. Pero el churro, el churro es una cosa, o la porra o el churro. A mí me gusta más la porra. A mí me gusta más la porra. A mí yo creo que la porra es asquerosa. Las porras están buenísimas. La porra, la porra... Ahora el chocolate caliente, sí. Sí. Sobre todo a las 6 de la mañana. Oye, a mí me ha salido, pero vosotras no tenéis requerimientos en Sálvame, necesito esto. No, cariño, yo te digo que escuchan, merendábamos, nos daban de comer, nos subimos hasta el culo y nos lo quitaron. ¿El qué? ¿En serio? Las meriendas. Las meriendas de Sálvame, pues yo tomaba queso fresco. Eso queso fresco, pero acuérdate cuando la gente nos llevaba espárragos, Ah, bueno, eso es verdad. Os llevaban mariscadas para comer en Sálvame. Y mi compañero y amigo Kiko Hernández, no sé lo que hacía, pero se llevaba todo nochebuena, nochevieja, metido en la mochila. No me lo puedo creer. Te lo juro, te lo juro. No sé la habilidad que tenía. Sí, llevaba muchas cosas. Pero la gente, a ver, venían de los pueblos y nos traían lo típico del pueblo, los mantecados, no nos poníamos hasta el culo. Claro, la boca abierta, eso quedaba fatal. Pero lo hacía. Bueno, me decían en mi casa, por favor, no comas más. Solo se me veía a las cuatro horas o cinco, bueno, sí, no, pero cinco horas hemos tenido comiendo a todos, ¿vale? De cuatro a nueve hemos trabajado. De cuatro a nueve. Tengo un problema con eso y es que siempre que haya comida, aunque no tenga hambre, necesito masticar. Claro, es que si la ves ahí. Si la veo, tengo que comer. Y los catering que los ponen tan monos ahí, ¿cómo no vas a decir que no? Bueno, hay algunos catering que son una mierda, ¿eh? Sí, eso es siempre. Hay algunos catering. Aquí los catering brillan por su ausencia últimamente, Pero, os gusta mucho la cerveza, ¿no? Solo nos compran cerveza. No, no, es un pitido. Ah, depende de que nos pague, chicos. Ah, no, como he visto la lata esa. Sí. Pero aquí... ¿Os gustan todas las cervezas? Por supuesto, hacemos esas cosas. Estrella Galicia me encanta. Bueno, yo no soy de cerveza, yo soy de vinito. Yo soy de cerveza, y mi favorita es la 1906. ¡Ay, a mi marido le encanta! Pero es muy fuerte, ¿no? Pero está muy buena. A mi marido le encanta. Y es que sí, ahora que tengo 24 años y de cerveza fuerte, luego ya me tomaré una serie. 24 años, Virgen Santa. ¿Qué vino toma Belén Esteban? Yo quiero saber esta información. Pues mira, que te diga María, yo soy muy rara para el vino. Yo me gusta un vino blanco, el tinto me encanta, viva España y las bodegas, pero yo soy de vino blanco. A mí me gusta un vino blanco. Además mancha mucho. De color, de color, de color clarito, no amarillo. Con un hielo. Y con un hielo. Pero tienes alguna variedad que te guste más, Es verdejo. No, albariño, albariño. Albariño. A mí el albariño se me sube mucho. Yo soy godello. A godello también muy rico. Pero a mí me gusta, el vino blanco a mí me sienta fatal porque te bebes, yo soy más de tinto. Ay, a mí me gusta. El vino blanco te da bajo. El vino, no se pone tonta más rápido. Pero el tinto no hace que te duermas, yo el tinto me duermo. Sí, bueno, yo generalmente me da bajo en todo eso. Mira, yo nunca he probado, os lo juro, aunque no os lo creáis, nunca he probado, no he probado nunca. Ni el whisky, nunca. Yo sí, pero me da mucho asco. En mi vida. Ni el vino tinto. Yo la ni sugo. No. Yo soy de gin toni. Yo lo digo, ¿eh? Yo también soy de gin toni. Porque es que parece ahora que la gente, hola, con una copa, pero joder, si bebís el 90% de España. Es que además en España, precisamente, que en otro país, vale, bueno, aquí. A mí cuando estoy haciendo vida social y todo, me encanta tomarme un gin toni. O sea, uno, o te digo una cosa. O dos o tres. No, no, es que escucha, no vamos a estar aquí de tiquimiqui. Parece que... Cuando vas a una boda, ay, la boda de Ana, la Belén con una copa, cariño, tú a una boda, ¿a qué vas? Literal. Obviamente. Vamos a ver, vamos a fingir que en la boda no está todo el mundo sin mirar la barra libre a ver cuándo abre. Claro. Obviamente. Mira, hablando de la popularidad, que ahora me estaba acordando, una de las cosas que implicó y lo convertí en positivo. Por ejemplo, tuve que dejar de ir. Yo me he criado en Sevilla porque mi padre era militar, yo soy gallega, lo destinaron a Sevilla, me crié en Sevilla a la feria de abril. Porque, precisamente, porque cuando bebes alcohol te desinhibes y entonces la feria de abril estamos hablando de... Mucho alcohol. Mucho alcohol y mucha gente. Sí. Esa es una de las cosas que tuve que dejar. Qué horror. Por ejemplo, porque no tenía... Porque yo no soy para decir a la... Sí, bueno, no, porque yo además hay un momento en que tú también puedes tener una copa de más y no te apetece que te grabe. Y de hecho, me pasó hace años y aprendí. Ay, yo me lo estoy acordando. Estoy ahí. ¿Tú te puedes ver que ese vídeo no has sido capaz de verlo? Porque me da vergüenza de mí misma. Yo sé cuál. Yo sé cuál le dices. Sí, pues ya está. Pues no pasa nada. Es que María no tiene nada de cultura de Telecinco. No tengo nada de cultura de Telecinco. Muy bien, pues no pasa nada. Pues mira, yo pienso que te puedes avergonzar cosas en la vida de robar y de matar. ¿Me entiendes? Totalmente. ¿Pero tú por qué salgas un día a la feria de abril con tus amigas? ¿Y depende de robar a quién? Con tus amigas. Efectivamente, con tus amigas y que tomes una copa de más, venga, ¿quién no lo ha hecho? Es que aquí barrer con la escoba para afuera es muy fácil, pero cada uno que se barra para adentro. También creo que la Inquisición Pública tiene mucho poder. Total. Y que luego, hasta que te das cuenta de que es verdad que esto es una puta mierda que todo el mundo lo ha hecho, es mucho tiempo y aunque tú lo sepas, cuesta mucho proyectarlo. Mira, yo, mira, no voy a dar el nombre, pero yo me... Pero qué bien que siendo tan joven tenga las ideas tan claras porque yo a mi edad que no voy a volver a repetirla, me ha costado mucho el coger y decir, ostras, basta ya. Claro, una cosa es que te sepas la teoría, que yo me sé la teoría, ahora otra cosa es que lo ponga en práctica. Pero ya lo tienes. Sí, eso sí. Mira, yo hay una cosa y seguramente me van a la gana, pero es que me lo paso por el mismísimo. Ahora se llevan mucho los canales YouTube estos, ¿vale? Los tweets. No, los tweets, no, los YouTube. Pero es que los que salen... ¿Eso es un canal YouTube? Los que salen... Sí, pero hay gente... Sí, pero no me refiero a eso, tú sabes a qué me refiero. Hay gente que habla que habla de la vida de nosotros cuando lo que tiene que hablar es de la suya porque si los demás habláramos de la suya, le hundiríamos. Esto va a haber... Pero ¿sabes una cosa? Que bebe el agua. No, cariño. Estamos aquí porque, hija, vamos a hacer un poco de promoción. Estamos hablando de la promoción. Venga, pues ahora hablamos tú. Una promoción está hecha. 9 de noviembre. No, 10, hija, 9 de noviembre. Me confundí. Estaba hablando del cumpleaños de Belén Esteban. El 11. El 11 se celebra. No, pero el 9 es su cumpleaños. Ah, el tuyo es el 9. Hija de puta. Pero coño, me invitaste el 11. María, pero ¿qué día tienes para finales? Ah, que yo me acuerdo el día de tu cumpleaños. ¿Qué día es? El 15 de agosto. Muy bien. Ya, de verdad. No, porque ¿cómo me invitaste el 11? No, perdóname, te lo juro. Te acordabas me con la... Te lo juro que pensé que era el 11. La patrona de Madrid. Bueno, perdóname, ¿me perdonas? Sí, porque te quiero. Ya tiene contratada la peluquera, por favor, perdónale. Sí, la peluquera. 9, a ver, apuntad. 9 cumple de Belén Esteban. ¿Qué cumple? Celebración. No, 9 cumple. 9 cumple. 10, este es el sereno. Y 11, celebración. María se peinará. Exacto. El día 11 me peinó. Y el 12 sale este episodio. Y el 12 sale este episodio. Y el 12 este. Ya lo tenemos todo. Qué buena agenda. Lo ves, ahora ya tengo actividad. Y ahora no... Ya ha dejado... Vamos, ni que fueras una mujer. Vamos, tú tienes actividad. No, pero que ahora tengo muchos planes. Es verdad. Y el día 7... Me tengo que peinar el día 11. Y el día 7 vamos a ver el primer capítulo, el grupo de Netflix y de la productora fabricada de la tele juntos. Pero no podemos ser ni con amigos ni familiares. Ya, porque yo quería ir con Ricardo y me han dicho que no. Yo con mi marido tampoco. Hasta ese punto. Es que Netflix es muy serio. Es que Netflix no sabéis cómo son. Pero bueno... Son muy de ellos. Es que los de Miami son muy suyos. Mira, os digo una cosa. Mira, el día que vamos a grabar a la castellana. O sea, que las oficinas a la castellana. Yo ficamos. Ah, la promo de esa. No, no, de repente... Mira, te voy a contar una cosa que a mí. Sí, la promo de... Sí, la promo primera, María. La primera, sí. Mira, yo veo una cosa que me llamó la atención. De repente yo veía como unas cabinas, como la nevera, pero... Ah, para tener reuniones. No, para hablar por teléfono. Para hablar por teléfono. Para hablar por videollamada. Yo tengo eso. Yo tengo eso. Ah, vale. Sí, sí, sí. Ah, no es para hablar con tu gente. No, no. O sea, eran personas que tenían reuniones con México, con Netflix de México. Pero no, ¿qué hablas tú de las cabinas de teléfono? No, a ver, eran... No, a ver, María. Son como cabinas. Eso es lo que te refieres. A ver, escúchame. Son como cabinas y tú tienes tu portátil y estás hablando con México, con Los Ángeles, con Nueva York. Sí, con las autorizadas. Y yo de repente paso así y veo a una chica y hago así y digo... Ay, yo veía café con aroma de mujer, que a mí me encantó. Me encantó. O sea, y yo llamando a la puerta, la tía, ni puto caso, me decía, la tía, sí. Hombre, claro, te joder. Y claro, la que quería hablar con el pavo era yo, no era ella, ¿vale? Yo decía, por favor, porque a mí me encantó eso. Tienen una sala de cine, que flipas. Es más, en el comedor tenían jengibre, cosas sanas. Bueno, la María cuando había jengibre me parecía que estaba viendo a Dios. Y después tú hablas con cualquiera en Netflix y la gente te sonríe. Y te hablan en inglés. Y todo el mundo es joven y guapo. Y te hablan en inglés. Y tienen llaves en inglés. Y tienen una estantería enorme, como si fueses al corte inglés, ¿verdad? Sí. Porque tú imagínate que llegas a trabajar y se te olvidan los cascos. Sí. Pues lo coges de la estantería. Y la gente lo devuelve. Con los cables, todo, todo lo tiene. ¿A que sí? Perdona, os voy a contar lo más ridículo. Creo que tienen una sala de yoga. Lo más ridículo que he vivido en mi vida. O de meditación. Os lo voy a contar. A ver, yo cuando mi niña era pequeña le encantaba rebeldes y de repente yo veo un cojín. Y yo digo, me llevo el cojín. Y yo, ay, rebelde, rebelde. Y era élite. Era élite, ¿vale? Perdona. Eso está en la promo, ¿no? Totalmente. Pero que esto lo dijo ya en serio. No, pero perdona, que es que me conf... Coño, no podía haber un informe un poco más distinto que rebeldes. Es verdad, que son mis colores. Que son igual. Teníamos un poco de hambre y trajeron. Un plato. No, un plato con queso decorado, con uvas. Ah, una charcuterie. Pero no, 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 pero... No, María también queda tampoco para tanto unas uvas. No, pero es que el plato, te juro que el plato... Si me dices caviar, pero uvas... No, tú vas a escuchar lo que acabo de decirte. Ya vienes ahora de cine y jengibre. Tenías jengibre. Sí. Ahora todas las oficinas parecen Ikeas. Bueno, yo te digo que la de Netflix no, ¿eh? Que sí, es muy Ikea. Venga, no me... Jodas, ya va a ser Ikea. No, pero era madera clara, como nórdica. Pero qué va a ser... Y después tienen unas cabinas insonorizadas. Eso es lo que... Porque te imaginas que tienes una mano y estás trabajando. María, que no te estás enterando que es la misma cabina. Que no hablo de las cabinas cuadradas grandes. ¿Cuál era? Cabinas insonorizadas y que no se ve lo que hay dentro. No, tú entras como en una cabina de toda la vida. Y te deja desnuda, no te jode. ¿Qué no es eso, María? No, porque yo lo que pensaba... Imagínate, cuando estás trabajando y tienes un amante o lo que sea, tú estás diciendo... María, ¿tú crees que vamos a hacer una temporada? Con lo que estás hablando la estamos jodiendo, ¿vale? No digas eso. Cuando estás trabajando y tienes un amante o lo que sea, como igual la situación. Porque yo muchas veces con mis compañeros de Sálvame, cuando cogían el móvil... Ah, claro, que tú ves como en el metro. Lo ves, tú ahora mismo hablas con alguien y yo hago así y sigo hablando. Pero yo me he enterado. ¿Tú eres de las cotillas que miran los móviles ajenos? Sí, a mi pareja no, pero a la gente sí. A mi novio tampoco. No le tiro el móvil cuando está dormido. ¿Al de ahora? Al de ahora. Al de antes sí. Yo no caminaba. A mí en plan, sí, está así con el móvil y yo estoy a su lado. Yo, a Matamoros. A Matamoros. Yo le iba a decir lo que quería, es verdad. Claro. Claro, te tiene la letra muy grande y me enteraba de todo. Es verdad. Es verdad. Y yo tengo una noticia y decía, como estás enterado... Bueno, la experiencia. Una fuente me confirma. Me acaban de confirmar por pinganillo. Y no llevaba pinganillo. Y yo cuando presentaba sí lo llevaba. Yo no he llevado pinganillo en mi vida. No. O sea, os voy a contar. Mira, una vez me dieron pinganillo y hablaba el director, el presentador y todo. Y yo decía todas las frases. Y me decían, perdona Belén, ¿podés decir la tuya? Digo, es que no sé cuál es. Yo el pinganillo no ha sido amigo mío nunca. A mí me molesta mucho porque te hablan y como que la tendencia natural es hacer así. Perdona, ¿que te chillan? La tendencia es responder. Sí. O sea, a mí me están hablando y siento que estoy hablando... Sí, pero mira, yo con pinganillo. Y por ejemplo, estaba hablando con María, presentando yo. Y yo, dime, ¿qué? Dime, ¿qué quieres? Y decía, te está yendo tu campaña. Y yo, bueno, ¿y qué pasa? Dime, dime. Y decía, ¿podéis quitarle a esa señora el pinganillo? Sí, pero yo, por ejemplo, sí que es verdad que tenía pinganillo, pero yo siempre he defendido. Y te hablo de mi experiencia, que ha habido indicaciones que si yo veía que no las podía defender, no he tenido problemas y no lo he hecho. Por eso muchas veces cuando me dicen... Es que claro, es que al final me ha dicho mi jefe esto y le digo, también se paga un peaje. Porque yo no quiero tampoco entrar en otros temas, pero hay veces que el decir no tiene un coste. Pero, evidentemente, eso también me ha permitido el ser yo. Y siempre me he visto incluso recompensada por eso. ¿Habéis dicho que no muchas cosas vosotras? Yo sí, al polígrafo. Bueno, claro, sí. Yo no a tantas. ¿No? Sí, hay cosas que le has dicho. Seguro que sí. A lo mejor ahora no... No, últimamente no querías hablar de X cosas y no hablabas. A lo que siempre he dicho que no es a mi familia. O sea... Ah, vale. Y también hace... Yo he hablado, he vendido mi vida con el que fue mi pareja y hubo un momento, ya hace muchos años, aunque la gente no lo quiera ver, que dejé de hablar y no pienso hablar porque la persona que más quiero me lo pidió. Y ante esa persona no hay nadie ni dinero. Y te la han ofrecido y has dicho que no. Y me la han ofrecido. Yo, mi familia, es mi familia. ¿Qué ha hablado de mi vida? Sí. Que cuando esa persona me dijo, ya, ya. ¿Que me dan ganas de hablar? Sí, sí. Pero me callo. Pero no lo sabes tú bien. No, pero no lo hago. Ella además... Mañana es que ya voy a explotar, pero después ella coge y prioriza. Y por encima de todo, pues está... Es que morderse la lengua es muy difícil. Yo me echo sangre. Cuando tienes... ¿Me echo sangre de verdad? ¿En serio? Yo, sí. Y me lo sigo haciendo. Bueno, claro, en Sálvame eran muy famosos. Las salidas del plató de ya no quiero salir, no quiero seguir hablando. No, perdona, y coger el bolso así, tío, que me daba tanto con el bolso en la espalda que me hacía daño la espalda. ¡Madre mía! Eso de así... Me voy, sí. Pero bueno, son fases que vives. Hemos pasado una fase en Sálvame con nuestras cosas muy buenas y también muy malas. Nos sentimos muy orgullosas de haber trabajado en Sálvame con la productora de la fábrica de la tele y en Mediaset. Creo que nuestra salida tenía que haber sido diferente. Pero bueno, también Mediaset tiene que estar contento porque parte de Netflix también son ellos una parte de socios. Voy a beber agua, ¿vale? A mí me hubiese gustado mucho. Yo, evidentemente, esto ya no se puede hacer. No, pero es que creo que es lo único que les funciona ahora mismo. Bueno, ya, ya, Belén, 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 Belén. Yo, como no tengo nada que ver con Sálvame ni con la fábrica de la tele, voy a decir que me hubiese gustado una salida como si fuese una cabalcata de los reyes magos. Cada uno en una carroza hasta... La gente hubiera ido. Hasta... Cibeles. No, hasta la castellana en las oficinas de Netflix. ¡Oh! Pues mira qué buena idea, Vanesas. Buen marketing. Apunta a Netflix. Es que eso sería muy Sálvame. Sería muy Sálvame. Una, porque claro, esto estaba en Mediaset, ¿está en Fuencarral o dónde está? Sí, en la calle Federico Montpou, número 6. Pues mira, tampoco... No es tanto. Porque está la muralla allí, por eso lo sabemos. La muralla y... Bueno, uno pasa... La muralla es un bar. ¿Sabes lo que? Escucha, y yo te digo una cosa, yo a Mediaset y lo digo de corazón y de verdad, yo les agradezco mucho y espero que todo esté bien y todo, pero no sé si algún día volveremos, no volveremos, no tengo ni idea. Nunca se sabe. Pero lo que sí tengo que decir es una cosa, que los dos meses últimos fueron muy duros. Pero ¿tú sabes lo que yo le digo a Belén? Digo, mira Belén, yo se lo digo a ella siempre. Nosotros somos obreros de la construcción. Ni ejecutamos ni tomamos decisiones empresariales. Ni las cuestionamos. Yo pongo ladrillos, pero mi ladrillo es el mejor ladrillo. Totalmente. Y si el edificio tú lo quieres hacer con otro tipo de ladrillos, lo decide el arquitecto. Pero al final, yo creo que debemos estar agradecidas por los años que hemos estado ahí. Y le he dicho, María, que estoy muy agradecida, pero creo que Salva Mese se merecía... Pues la cabalgata. Totalmente. Y si luego, por lo que sea, el edificio que está construido con otros ladrillos no lo quiere comprar nadie... Bueno, o sí, eso ya... Efectivamente, yo de momento... Bueno, mira, que estamos otra cosa, que estamos en Netflix, sálvese quien pueda, el día de noviembre, fantasía pura. Y tengo que decir a todo el mundo que de verdad, me hace tan feliz a mí y a mis compañeros haber participado, que Netflix es Netflix. Víctor Sandoval, excepcional. Está que se sale. Kiko Matamoros, o sea, la profesionalidad de Matamoros. O sea, convivir con Lidia, facilísimo. ¿Dónde habéis estado? En Miami y México. ¿Hotel o qué era? Hotel, hotel, los buenos, los otros, unos hoteles de la hostia. Pero nos movían a... Las localizaciones no eran todas en el hotel. Ah, bueno. Dentro del hotel dormíamos y algunas escenas se podían desarrollar allí, pero después había localizaciones externas. De hecho, en México... Me encantó la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, maravilla. Bueno, yo me emocioné. A mí me encanta de la Virgen de Guadalupe, como el merch que hay de la Virgen de Guadalupe. Bueno, y la seguridad, macho. Pues vas a ver lo que ocurre. Esto se va a ver. Ahora le faltaba sacarte una pipa al tío. Hombre, yo me cagué en Iba. Tampoco lo digo muy alto en México, ¿eh? Yo lloré mucho, ¿eh? ¿Sí, te dio miedo? No, nos emocionamos mucho cuando vimos a la Virgen. Y ella, en Miami, tiene una escena donde parece que va a vomitar y lo que echa es un trozo de escupitajo. ¿A ti nunca te ha dado una arcada? Pero, hija, es que está... No, porque era que estoy mal, que estoy mal, que estoy mal. Y de repente hace... Perdona, ¿puedes decir cuando llegamos lo que me tuvieron que dar? No, sí, a ver. ¿Qué me dieron? No me acuerdo, ¿qué te dieron? Dos sobres de azúcar. Ah, bueno, es porque le bajó el azúcar. Lista. Pero porque decía, hacía mucho calor. Hacía mucho calor y la barca, que no quiero dar, porque ya me estás tocando las narices. Nos llevamos a 180 y esta era María. ¡Qué feliz soy! Sí, porque para mí era como Don Johnson. Y yo iba, yo iba... Bueno, yo iba así. ¡Hombre! Y Terelu, y esto lo único... No, pero lo de Terelu, déjame que lo cuente. No lo puedes decir, María, eso. No, calla, que eso es lo mejor. Es que es maravilla lo de Miami. Es que es maravilla. Pero no te puedo decir por qué se es fútbol o por qué... No, 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 es que es maravilla fuera lo de la Terelu. Ah, vale. Vale, vale, que quiero hacer la receptación para que la gente lo vea. Pero no, 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 impresionante. También te digo una cosa, en cuanto esto se emita, ya se puede ver. ¿Cómo? Que en cuanto esto se emita, ya la puede haber visto la gente. No entiendo. No, 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 no. Ah, sí, ya la ha podido ver la gente, claro. Pero esto se emita el 12. Bueno, mira, pues la Terelu lleva pestañas postizas. Y de repente, tío, de repente la veo... En la barca. En la barca. Que iba a toda velocidad. A 180. Y las pestañas dentro del ojo. Y la Terelu así, yo a su lado, con chelo. Y yo acojonada por mí y por ella, digo, Terelu, ¿qué te pasa? Nada, nada. Sácame la pestaña, digo, hija de la gran puta. Pero si tienes 520 en el ojo, ¿qué te voy a sacar? Se le metían para adentro. Del aire se la metían para adentro. Qué horror. Pero eso es como para pedido, hacer como para pedido con las pestañas. Sí, no, no. Es que se puso una enorme. Escucha, hemos hecho de todo. O sea, te lo he dicho antes, nos hemos comprado hasta bragas de lo que sudábamos, ¿vale? O sea, nos fuimos con 12 bragas a la Terelu y yo me tuve que comprar 10 y Terelu en Victoria's Secret. Sudábamos como perros. Mira, yo me acuerdo de ver un ventilador que iba con Terelu grabando porque nos dividían por grupos y yo, tío, iba con un vestido que no sé si se me vea algo de mi cuerpo, pero que me da igual. Yo me puse con el ventilador que me lo faltaba metérmelo dentro de mí, ¿eh? Qué calor, qué calor. Pero nos divertimos. Luego la María y Chelo se iban todos los días a nadar por el mar, como las sirenitas ahí. ¡Hala, qué bonito, qué bucólico! Bueno, no sé cómo... Bueno, llevamos dos horas sin mirada. Es que no sé cómo recoger y llevo intentando cortar un rato, pero no hay manera. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Una hora y pico. Es que llevan mucho tiempo inactivas. Ah, es verdad. Claro, es que ahora tú nos das un micrófono. Oye, una pregunta. ¿Esto cortáis algo o va directamente como salió? Si vosotras no pedís que se corte nada, no se corta nada. ¿Y va todo así? Si vosotras no pedís que se corte nada, no se corta nada. ¿Tú estás contenta con lo que has dicho? Yo estoy muy contenta. ¿Te arrepientes algo? Yo no me arrepiento de nada. Poco he dicho, tenía que haber dicho nada. No, 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 no tiene nada más que decir. Ah, y estoy muy contenta y lo siento para la gente que no sea como yo. Hoy me he emocionado viendo a la infanta Leonor, a la princesa Leonor. La princesa de Asturias. Bueno, tú llámala como quieras. La princesa Leonor me ha emocionado con sus 18 años y me ha emocionado, pero yo en vez de, a ver, el hino de España, que yo soy mi española, la hubiera puesto una canción de reggaetón. Un Rosalia. Nos hemos sentido muy cómodas. Sí. Yo venía nerviosa. No, pues nada, que la cerveza de toda España os dé, porque vamos, os habéis puesto hasta el culo. No, es verdad. Oye, no es verdad. Que es broma, que es broma. Muy bien. Pero no, que hay que patrocinar, que van a cerrar, que van a despedir. Bueno, pues nada. No, mira, no, no, que despedirán ellas. Nosotros no vamos. Vale, voy a decirle mi última cosa. He ido a saludar a Verena en la calle cuando he llegado y ha dicho, uy, porque no sabía quién era. No te conocía, no te he visto en mi vida. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Claro, digo, está chica. Y estaba muy así reacción. Sí, sí, sí. Y yo, hola, Vilén, ¿qué tal? Yo, pero no es que ha venido corriendo, digo, esta señora me corta el pelo, me tira, vamos, tengo dos opciones. No, ella es muy cercana. Bueno, pues para cerrar, solamente queremos decir mi, bueno, ahora hablar a María, que el 10 de noviembre, o lo podéis perder, sálvese quien pueda, con todas nuestras ganas, nuestra ilusión, y solamente queremos hacer feliz a la gente. Y yo puedo decir muy alto y muy claro que soy chica Netflix. Pues ya está, yo ya la apoyo. Venga, dices lo mismo, cariño. No, pero lo mismo no lo voy a decir. No, dilo otra vez. Bueno, pues que un beso y que ya está, que gracias. Gracias. Gracias.